¿Mande? Con propósitos de afectarnos. Yo les decía de que no son cosa del otro mundo los montajes. Ya que sabemos de montajes que se han dado de periodistas que han hecho montajes de televisoras que han hecho montaje y vamos porque hay que aprovecharlo para hacer conciencia sobre todo en los jóvenes porque ese montaje al que hago referencia sucedió hace ¿cómo cuántos años? como 10 años entonces el joven que hoy tiene 18 años tenía 8 años entonces escucha montaje aquí es decir ese señor inventa entonces le vamos a pedir permiso a Televisa para ver si mañana este damos a conocer lo que fue ese montaje el del señor Rubayarta y de la ciudadana francesa que lo saquemos aquí ¿les parece? o sea para este ilustrar de cómo era antes antes te ¿qué tal? pues